Música Hermanos bienvenidos a este martes 31 de agosto semana número 22 del tiempo ordinario termina el mes número 8 terminémoslo agradeciendo, bendiciendo que rico terminarlo juntos que rico terminarlo como hermanos a través de este Alexio, a través de este espacio y decirle al Señor gracias por estos 31 días de vida, de amor, de esperanza, de salud puede que tú digas hoy estoy enfermo, estoy enferma pero es que estás vivo, estás viva y es la razón más grande para agradecerle al Señor a Él que todo lo puede porque todo lo puede en Cristo que me fortalece vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 versículos 31 al 37 en aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea y se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz ¿qué tenemos que ver contigo nosotros? Jesús Nazareno has venido a acabar con nosotros sé quién eres el Santo de Dios pero Jesús le increpó diciendo entonces el demonio tirando al hombre por tierra en medio de la gente salió sin hacerle daño quedaron todos asombrados y comentaban entre sí ¿qué clase de palabra es esta? pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca palabra del Señor oh Dios fuente de todo bien escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos inspirados por ti pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda por nuestro Señor estos evangelios me gustan mucho porque cuando uno habla de demonios cuando uno habla de posesiones cuando habla de espíritus inmundos uno inmediatamente evoca cine entonces el exorcismo de Milly Ross el exorcista, el rito, el conjuro una cantidad de cosas porque hemos asociado todo eso como al cine y el cine quizá nos ha hecho unas grandes películas pero nos ha confundido en realidad lo que podría ser un espíritu inmundo miren hermanos todos los seres humanos y todos los seres vivientes estamos poseídos porque tenemos el espíritu de Dios es el dueño de la vida es el autor de la vida sin espíritu no hay vida por allá alguna vez en Pentecostés les decía es que el espíritu santo tiene muchos signos pero hay tres muy importantes el fuego si a mí me falta calor humano me muero de hipotermia si a mí me falta el agua me muero y si a mí me falta el aire me muero ahogado así como a grosso modo es decir todo tiene espíritu cuando nosotros dijimos que me poseyó un espíritu no hace mucho tiempo no pero es que es un espíritu diabólico que la huija que todo eso no momento yo no voy a debatir ese tema pero hermanos tenemos que convencernos que es el espíritu santo el espíritu de Dios porque somos creados a imagen y semejanza de Dios lo que inunda nuestro ser y mire lo que es el texto Jesús hablaba con autoridad la autoridad de Jesús tiene la fuerza el poder de expulsar de mi vida el mal la mentira el odio recordemos el evangelio del domingo todos esos sentimientos impuros que a veces salen de adentro y con los que hacemos daño que hoy sea el momento para decir basta para aplacar esos espíritus que nos hacen daño y hacer un trato un cambio cambiémoslos por signos de amor y de esperanza padre me pongo en tus manos haz de mi lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mi y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre has venido a acabar con nosotros sé quién eres el santo de Dios es verdad es que a eso vino Jesús a acabar el mal a acabar la mentira a acabar el odio a eso vino Él a acabar con todo aquello que no es amor en mi vida entonces hermanos también nosotros tenemos espíritus inmundos cuando mentimos cuando somos infieles cuando robamos cuando acomodamos las cosas a nuestro favor para dañar al otro eso es inmundo eso es dañino eso genera rechazo dolor eso repugna cuando somos capaces de tomar un arma y quitarle la vida a alguien cuando soy capaz de robar millones de pesos y se me olvida el pobre y perjudicar una nación un pueblo un estado un barrio una comunidad hermanos a eso vino Jesús a transformar el corazón que hoy Jesús nos diga a esos espíritus que nos están haciendo tanto daño cállate cállate Luis Enrique cállate no sé Patricia Juan Ángel cualquiera que esté viendo esta lección hoy deja salir de ti el amor deja salir de ti la alegría la buena noticia la ilusión la esperanza que se silencie en nosotros si vamos a lastimar si vamos a ofender si vamos a mentir si vamos a hacer algo que dañe silencio y hoy podemos quedar asombrados del poder del amor del poder de Jesús del poder de la esperanza que es capaz de sacarnos de adentro lo que hace daño y transformarlo en cosas bondadosas en signos bonitos y en expresiones de cariño de cercanía de fraternidad porque a eso vino Jesús a sanarnos y a perdonarnos Señor nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura por nuestro Señor hermanos el silencio siempre será la mejor respuesta en medio de las dificultades en medio de la crisis en medio del dolor lo decía ayer Jesús guarda silencio cuando está la crisis cuando Él está en peligro porque Jesús analiza todo lo que ocurre a su alrededor y aquí vemos como Jesús nos recuerda a su paz y como Jesús nos da esa paz y como Jesús hoy quiere que nuestro corazón se limpie como Jesús quiere que nuestro corazón se sane como Jesús quiere que de nosotros salga todo lo que nos está haciendo tanto daño y se transforme en algo verdaderamente que se ha cimentado en la alegría Jesús y estos espíritus inmundos saben quién es Jesús eres el santo de Dios si tú y yo tenemos esa seguridad y esa certeza ese santo de Dios de verdad nos hará estar bien tranquilos miren lo que dice Jesús le dice cállate y sal de él el demonio tiró al hombre al piso sin hacerle daño cuando nosotros estamos con un espíritu inmundo adentro estamos en el piso golpeados heridos maltratados devastados por la vida por una realidad difícil por una pérdida estamos en el piso es el momento de sacar ese espíritu que no nos ha dejado levantar y ponernos en pie porque ese espíritu inmundo no nos deja parar no nos deja estar firmes no nos deja estar fortalecidos si tú quieres de verdad salir de tu crisis de tu dolor y de tu herida es el momento de levantarte dejando salir eso que te ha hecho tanto daño sanarte y dejar que Jesús te sane tú eres el santo Señor tú eres el hijo de Dios gracias por estar en este espacio gracias por estar aquí con nosotros gracias Señor porque tu presencia eucarística yo quiero que hoy sea signo de sanación de perdón que hoy Señor todos los que podemos tener un espíritu inmundo nos sintamos sanados por ti que tu presencia Señor expulse hoy el mal el odio la enfermedad la tristeza la herida Señor queremos quedar sanos y tú quieres porque tú nos amas danos esa fuerza y permítanos sentir en este día ese toque delicado de tu amor ese poder sanador de tu presencia esa alegría de tenerte en medio de nosotros bueno muy bien queridos hermanos agradecerles hoy martes su presencia yo quiero invitarlos de pronto también ojalá vinieran al grupo de oración de nuestra parroquia Señor de las Misericordias o lo pueden ver a las 7 y 15 de la noche que hoy vamos a hacer esa oración de sanación porque también lo necesitamos hermanos necesitamos sanar tantas cosas y que rico empezar el mes de septiembre con esa sanación en el corazón que rico que hoy de verdad nos acompañara a las 7 y 15 las redes sociales el Señor de las Misericordias y que podamos sentir esa gracia de Dios agradecer este mes que termina y bendecir el mes que comienza y hermanos por favor compartan la lección compartan estos espacios démosle ese regalo a alguien que hoy la necesita y que hoy esta presencia de Jesús sane su corazón y los bendigo a todos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y que el amor del buen Jesús nos acompañe y nos susto de siempre un feliz resto de jornada para todos nos vemos mañana miércoles un nuevo mes una nueva oportunidad una nueva alegría Dios los bendiga y nos vemos Gracias por ver el video.